Música Esto es tecnología en POP12 Magazine. Una de las peticiones más constantes por los usuarios de dispositivos móviles es cómo descargar música gratis. Lo cierto es que ahora mismo contamos con todo tipo de plataformas que debemos tener en cuenta para conseguir música sin pagar en nuestro smartphone. Y es que como sabemos, todo el tiempo van apareciendo nuevas aplicaciones en este segmento, mientras que otras tal vez ya no nos ofrecen el servicio tan bueno como el que conocíamos. Por eso hoy te quiero enseñar dos aplicaciones que a la fecha considero son las mejores. Jitons Music Esta es la primera de las aplicaciones para descargar música gratis en tu teléfono que creemos debes de considerar. Posee un reproductor integrado para hacer todo mucho más sencillo. Y acerca de esta aplicación debemos señalar que tiene una publicidad que no molesta en lo más mínimo. Además, cuenta con un catálogo mucho más amplio que la media de sus competidoras. MP3 Music Downloader Si no somos demasiado conocedores de cómo funcionan este tipo de aplicaciones y estamos buscando una sobre todo orientada a los principiantes, entonces creemos que esta es para ti. Cuenta con mucha de la mejor música disponible en la tienda Google Play Store. Y a eso debemos agregar que cuenta con un reproductor MP3 incorporado para ahorrar tiempo. Música 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 Música